Pobre juventud, pobres adolescentes, con esta pobreza en contenidos, ¿a dónde los va a llevar? Yo se lo digo, yo fui maestro de primaria, secundaria y preparatoria. Llevábamos materias por asignatura en un principio, una riqueza grande. Después se cambió por áreas, se acordarán, ciencias naturales, ciencias sociales. Después se cambian asignaturas, pero eso enriquece todo, cuando se lleva por asignatura, hoy desaparece eso.